Intentemos otra vez Necesitas un descanso Muerte doble Objetivo neutralizado Ahora, ¿por dónde íbamos? ¿Nunca sientes como un déjà vu? Intentemos otra vez Entrega especial ¿Nunca sientes como un déjà vu? ¿Nunca sientes como un déjà vu? ¿Nunca sientes como un déjà vu? Me parece que necesitas un descanso Mucho mejor Intentemos otra vez Intentemos otra vez Ahora, ¿por dónde íbamos? ¿Por qué? ¿Por qué?